Bueno, según estudios de la Universidad de Harvard, el mundo tiene más de 12 millones de nuevos pobres a causa de la pandemia. Pero en República Dominicana, el dominicano nunca va a decir que le ha ido mal, sino que va a tratar de disfrazar su realidad, que viene Semana Santa. Hay uno de los momentos más difíciles para el dominicano de disfrazar, que no se va para la playa, que no coge para un resort, que no va a viajar, que no va para un río, que no va a hacer nada porque no tiene ni uno. En Semana Santa. En Semana Santa, pero adivinen qué, el dominicano se la busca. Se la busca, se la ingenia. Para encontrar una excusa para decir por qué yo no voy a salir. ¿Cuál es tu excusa para decir que no vas a salir en Semana Santa? Dime, llámame ahora al 809-539-8850 y dime cuál es tu excusa. Tú sabes que es regularmente, Dolph y Martín. Espérate, tú vas para algún lado en Semana Santa. Todavía no tengo planes. ¿Todavía no tienes planes? Eh, no descarto poder irme de vacaciones, pero todavía... Estás buscando un intercambio, señor. Pero estoy buscando... Tengo llamadas buenas. Buenas tardes. El gusto de las 12. ¿Cuál es la excusa? Yo, en Semana Santa, voy a dar un viajecito al acuario. ¿En la capital? A los parques. Eso es olla. Bueno, pronto al zoológico, a ver, tú sabes... La zona colonial está ahí. Hay que darle calor a la ciudad. Claro. Sí, darle calor a la ciudad. Señora, ustedes saben que hay mucha gente que lo que dice es que... Yo me voy a quedar en la capital porque hay que aprovechar que todo el mundo se va a ir a la capital. ¡Se queda solita! Tenemos llamadas buenas. Buenas tardes. Eso es que no tiene ni uno. Llegito. Adelante. Te habla el técnico. El técnico, mi hermano. Adelante. Mira, la que no falla. ¿Cuál? Mamá tuvo un sueño feo. Mamá tuvo un sueño feo. ¡Ah, sí, sí! No puedo salir. Mamá tuvo un sueño feo que yo estaba como que tuvo un accidente que iba para el Cibajo. Yo me voy a quedar en mi casa mejor. Hay gente que dice no. Es verdad. Mira, no, la verdad que mamá tuvo un sueño. Sí, que mamá tuvo un sueño feo. Ella me lo pidió. Ella me pidió. Yo me iba para Romana. Pero ella me lo pidió que me quedara. Porque tuvo un sueño feo. Buenas, buenas. Buenas tardes. Tu excusa para no salir en Semana Santa. Me escucho real, señor Mito. Porque el año pasado me llevaron las cuatro y me tenía listo el sol. ¿Cómo va a ser? Ya lo sabes, mi hermano. Ah, no, pues te tienes que quedar para evitar que te la vuelvan a robar. ¿Por eso es que se va a quedar? Sí, por eso es que se va a quedar. Pero no por falta de dinero. No es parte de cuarto. Tengo un amigo que una vez en Semana Santa. Él, para echar vaina de que fue para la gira, para un río. Él se apuntó, pero sin poder ir. Sí. Entonces un evangélico le salvó esos cinco mil pesos que gastan los panadelas por allá. ¿Cómo lo salvó? Que un evangélico le dijo, ah, tú vas para el río. Si te ahogas, te vas con el diablo. Y él se quedó, se metió en miedo. Dijo, váyanse ustedes. Y allá para acá vinieron los muchachos. Gozamos, pero llevé seis mil pesos. Se lo explotaron. Se le fueron. Y ellos llevaron su cuarto clavado. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, adelante, buenas tardes. Buenas, de nuevo. Yo me voy a quedar con las llaves de la ciudad y con la que quiera pasarse la oportunidad. ¿Cómo? Pero está bien. Óyeme, es una forma fina de decir, yo no voy para el parque. Yo no voy para ninguna parte, pero tú te quieres quedar conmigo. Exacto, tú te quedas. ¿Tú sabes por dónde que voy? ¿Para dónde? Para el agua. Para ninguna parte. Tú sabes que hay mucha gente, Dolph y Martín, que dicen, no, hombre, no, yo voy a buscar de Dios, yo lo que voy a hacer, yo voy a ir a la misa del gallo. Yo voy para la misa del gallo. Yo voy a ver la pasión de Cristo, voy a ver los diez mandamientos. Este año quiero dar el verdadero ejemplo a los niños para que sepan de qué se trata la Semana Santa. Exactamente. Tú sabes que también. Y tú diciendo, pero señores, vamos a Puerto Plata, que mira, nada más son 300 dólares. Por noche. No, pero también, Dolph, y dicen la gente de que, total, uno no goce de Semana Santa, porque los risoles están así de gente. Están así. Las playas están así de gente. Entonces tú lo que estabas es bañándote con un grupo de gente ahí, carraquiñoso. Yo mejor prefiero, cuando pase la Semana Santa, yo me voy con mi familia de fin de semana. Mentira. Pero esta no es fecha de uno salir. Esto es fecha para uno estar tranquilo. Es que yo iba ahí, pero muchacho, anoche estaba yo viendo a Teleradio América y anunciaron una película, era el que no, esa yo no me la pierdo porque viene de fritar. No, 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 lo que pasa es que mi mamá hace una bichuela con dulce, después si yo llego, a lo mejor ya se la han comido. Yo me voy a quedar para comer mi bichuela con mi mamá. Oye, que los padres son de las personas que son más culpables de que a uno, de uno, cuando no puede hacer las cosas, pues a ellos es que le echa la culpa. No, mira, lo que pasa es que mira, mi papá, mi papá está en una edad que no se puede ir a coger su trote. Entonces, ¿sabes decirte la última Semana Santa de mi papá? Exactamente. Tenemos que quedarnos todos con él. Sí, vamos a disfrutar en familia, mejor vamos a buscar de Dios, vamos a estar tranquilos. Sí, vamos a estar tranquilos. Sí, sí, no, no, yo mejor, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Me voy a ir con mis hijos a volar chichigua para ir para el malecón. Oye, a volar chichigua. Tenemos otra llamada buena. Tenemos llamada, buenas tardes. Tu excusa para quedarte en Semana Santa. La señora que llamó ahorita, que dijo que iba para el acuario, para el proceso, sí. Esta está bien mala. Está rota esa. Bien mala. Yo la conozco. Andrés, ¿para dónde tú vas? Solamente te encuentra, dime. ¿Para dónde tú vas? En el caso suyo, Andrés, ¿para dónde usted va? Yo, a leer aquí. Me quedo leyendo. Él va a leer. A leer, esa era otra cosa que habíamos dicho. Es una excusa que hemos dicho también. Gente que tiene libros pendientes para leer. Yo tengo que leer estos cuatro libros que estamos pendientes. Pero tú no estás estudiando nada en ninguna universidad. Sí, pero quiero leer estos cuatro libros. Sí, para ponerme al día. Para ponerme al día. No tiene muchos libros aquí. Libros de cocina, ya, para ver cómo se hacen los bollos de harina y maíz. Tú no has dicho para dónde tú vas, porque se te ve la olla. No, y hay otros que dicen. Ya, 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 mi físico dice. Pero lo tuyo, lo tuyo ya tú lo aceptas. Yo no vuelvo a parte porque no tengo nada. Yo tengo una playa cerca ahí, la playa. La vaina de Jaina. La sanctifica. De tu casa. Llamas con un motocón, chico. Llego allá, de que te pago allá, ya me le voy y no me ve más. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hay gente que dice, hay gente, hay gente también que dice. No, 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 yo. Yo me voy a poner a cocinar. Ah, pues tú sabes que hay veces que uno se descuida mucho. Entonces yo voy a aprender para ver si hago un pescadito con coco, hago un morito de guandules. Tú sabes que es bueno. Y el que le echa. En estos días no se puede comer carne. Yo me voy a comer mis pescaditos en mi casa y no tengo que salir. O si no, en otro, en otro orden, en lugar de irme a una playa, yo mejor prefiero, yo compro una piscinita para los muchachos. Sí, también. Yo forré la piscinita. Yo forré una piscinita de la plática. Ay, yo la llenó de agua. Y la llenó de agua genial. Y él estaba ahí adentro de su camioneta normal. Pasando su Semana Santa normal. Pero no podía soltar la manguera porque por un lado se le estaba yendo el agua. Y diciéndole a los niños, no quieren que en alto, acá esto está arriba. Bueno, señores, ya casi ya se acabó el programa. Se acabó el programa y viene. Sí, es una pena. Señores, qué placer, qué placer ha sido esta semana junto a Dolphy Peláez, la ausencia de Juan Carlos Pichardo, que lo extrañamos mucho. Esperemos. Martín, ¿te quiere ver, Juan Carlos? Cuando llegue, tráele la cosita de la que hablamos. En dólares. En dólares. Ah, pero él está fuera de este país. Él está fuera. Él vive por WhatsApp. Bueno, pero ya viene Semana Santa y quizá con eso te va. Sí, ¿no? Si para algún lado. Le paga el motorista, por lo menos. Sí, por lo menos. Bueno, señores, yo espero que pasen un fin de semana. Feliz. Feliz. Y recuerden que el lunes a las 12 en punto tienen una nueva cita con este. El gusto de las 12. Hasta el lunes. Hola amigos, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. ¡Sabroso!